Hola, Dios te bendiga, te saludo en el nombre de Jesús, espero que la estás pasando súper bien, aunque también pasamos por momentos difíciles, sí, lo sé, lo entiendo, pero sabes, Dios peleará por ti. Dice la palabra del Señor en los Salmos, capítulo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice la palabra del Señor, aunque contra mí se levanten guerras, aunque contra mí se levanten enemigos, pero mi corazón estará confiado, yo estaré tranquilo, seguro, porque Él es mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Mi querido hermano, deja tus batallas, tus luchas en las manos de Dios, Él peleará por ti. Estás pues tranquilos, dice el Señor, y yo, dice el Señor, pelearé por ti. Estás callados, tranquilos. Mi querido hermano, que Dios te bendiga, y busque de Dios, buscamos al Señor, porque dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras puedes ser hallado, y amadle quien tanto que está cercano, amén, y que Dios te bendiga. Mi querido hermano, te saludo en el nombre de Cristo, amén.